¿Qué tal? Bendiciones a todos los niños. En este video tutorial les voy a enseñar la canción La Lechuza. Y dice así... La lechuza, la lechuza, hace, hace, todos calladitos como la lechuza, hace, hace, hace. Y la primera melodía es Do, Re, Mi, Do. Se repite Do, Re, Mi, Do. La segunda es Mi, Fa, Sol. Se repite Mi, Fa, Sol. Y sigue la tercera. Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Se repite Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Última melodía. Re, Sol, Do, Re, Sol, Do. Y así cantan la canción de La Lechuza. Unen las melodías. Así. La lechuza, la lechuza, hace, 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 todos calladitos como la lechuza, hace, 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 hace. Ok, bendiciones. Espero que se diviertan con esta melodía de La Lechuza.